El hecho de no tener las leyes secundarias de dos de ellas, en este caso la que toca a mi sector, la de telecomunicaciones, a quien está afectando es al país y a quien está afectando es al ciudadano. Al ciudadano que es el consumidor de los servicios que hoy son básicos para la vía social, para la vía científica, para el desarrollo económico. Es muy importante que ya tengamos esa ley secundaria de telecomunicaciones, que el no tenerla ya llevó a que se difiriera la licitación para tener dos cadenas nacionales adicionales de televisión, más opciones al consumidor y cuestiones que van a ayudar al desarrollo económico, porque tener más opciones va a hacer que la publicidad también reduzca su costo y que haya un factor indirecto, pero muy importante, de combate a la inflación. Hay inversionistas que quieren hacer grandes inversiones en México para la red compartida, que es la red que va a permitir llevar el internet a los hogares. Están dudosos, porque no nos ponemos de acuerdo. Y la inversión en telecomunicaciones va para abajo. Entonces, lo que estamos provocando con estos desacuerdos, que nadie está preguntando, y lo he dicho, cuestionando el fondo, el fondo de la reforma. Más competencia, más calidad, más cobertura, menos precio. Eso nadie lo cuestiona. Se está combatiendo entre que si es preponderancia sectorial o preponderancia por servicio, cuando ya la Constitución define que es preponderancia por sectorial. Yo no voy a favor de uno o de otro. Simple y sencillamente tenemos que seguir el mandato constitucional que ustedes, que el constituyente definió. Y esa es la definición. Y esa es la definición.